Tengo algo que decir, ojos de mujer. La chiquibumón no se puede parar de mover. Estoy feliz, estoy contenta, me siento ricota, me siento sabrosa. Ya estamos a punto de revelar el misterio. Yo les dije que vamos a hablar de la casa de los horrores. Así que adelante producción, por favor. Tercera foto de la noche. De los horrores. ¿Cómo de los horrores? Pues se ve fabuloso. Ah, sí, bueno, pero eso lo sabes ahora. ¿De quién es casa? ¿Esta es la Playboy Mansion? ¿Es esta? No sé, ¿es? No sé, nunca he ido. Bueno, yo cuando fui, mentira. Pero reconozco la entrada, pero no la piscina, porque la piscina tiene como unos caminitos. Era como una cave, pero quién sabe si había armado. ¿Y cómo ustedes saben tantos detalles de esa mansión? Sí, un buen de todos que no me llevaron. Que era un reality de la Playboy Mansion. Y conocimos a todas las playmates, que eran las íntimas de Hugh Hefner. Lo que pasa es que ahora... Tenía como cuantas viviendo ahí. Eran unas cuantas. Como tres. Ahora es que ellas están hablando y están contando los horrores que vivieron en la casa. ¿Cómo? No lo habían dicho antes. No lo habían dicho antes. Pero ya falleció él, entonces seguro. Él ya falleció y no sé, me imagino que hay incentivos también para hablar y bueno, contar su verdad y cuentos, como tú dices, cuentos de la cripta, dijiste, cuentos de la tumba. Casa de horrores. Bueno, imagínate igual todo. Pues en la cripta un poco. Se están contando cosas que todo el mundo además se imaginaba. No sé si las han escuchado. ¿Las han escuchado hablar? No, no, no. Que si tenían que dormir con él no sé cuántas veces a la semana, que si no se podían cortar el pelo, que tenían que mantener cierto look porque eran los gustos de él. Pero yo creo que todo eso lo sabíamos. Aunque no se decía en el show, era como lógico, ¿no? Porque todas como que tenían un parecido. Un parecido, sí. Pero bueno, si hay historias de terror donde han sufrido depresión, donde han sufrido... Tú sabes, sí. Eran jovencitos, ¿no? No sé los nombres de ella, sí. No me sé los nombres de ella específicamente, pero sí he sabido que han contado que hay una que vivió una historia de terror, se cortó como mucho el pelo, empezó a ser rebelde, y creo que fue expulsada o regañada. Y bueno, después que salieron de la casa, sí sufrieron de su depresión, ¿no? De haber vivido una vida desde muy pequeña sin saber que estaban viviendo algo que no querían. De cierta manera, de manera como esclavizante, ¿no? Porque todo era como lo que él quería. Sí, porque quizás viviéndolo, y esto lo estoy suponiendo yo porque no lo he escuchado, quizás viviéndolo te sentías como... Ñau, como diría la chiqui, Ñau. Pero después de ahí, viendo las consecuencias psicológicas y el impacto que tuvo en su vida a medida que pasan los años, pues entonces no fue... Pero estamos en lo correcto, Claudia. Bueno, espero que sea la casa del amigo. No, no estás en lo correcto, en la boca. ¿Qué es lo que dice, chiqui? Yo quiero escucharte a ti. Bueno, ahí les va. Erika es la mente maestra. Es que no se le va una. Pero sí. En esta foto estamos viendo la mansión de Playboy, la reconocida casa donde Hugh Hefner organizaba eventos, reuniones famosas con Playmates. Y hay un documental que ha puesto a la luz los supuestos horrores que vivieron estas mujeres de la mansión, porque se dice que resultó ser un sombrío palacio, según lo que revelaron algunas ex-conejitas. Fueron voces que se dicen ser sobrevivientes a una historia que relatan en este documental. Supuestamente eran obligadas a drogarse y que en una ocasión vieron a Hefner teniendo sexo con su perro. Ahora, ¿qué pasa con Playboy? Ellos se defendieron y a través de diferentes comunicados quieren desvincularse. Están impulsando la marca de esta mala fama y están tratando de reconvertirla en un símbolo de inclusión y libertad sexual. Ahora, ¿qué pasa con la familia de Hugh Hefner? La familia Hefner vendió la marca de Playboy a un grupo de inversionistas, por lo que supuestamente ya no puede ser demandada la familia por estas mujeres, por las conejitas de Playboy, que confirman haber sido explotadas sexualmente. ¿Cuál era su percepción de cuando veían estos shows de la mansión de Playboy? Porque decía, sí, como que medio sí sabíamos, pero nadie decía nada porque al final del día era un reality show. ¿Cuáles eran sus pensamientos antes de estas acusaciones? O sea, mi pensamiento, como ya dije, sí me parecía que había sexo involucrado. Es que no se escondía, ellas salían en pijama en la cama de él. Y de las dos juntas y se besaban entre ellas, o sea, eso era muy visto. No sé la dinámica, así como se turnaban, pero eso era lo que vendían, como que sí, allá había sexo, allá habían favores sexuales, allá había un peaje que se estaba pagando por estar en esa mansión. Obviamente sabías que había, o sea, fiestas clandestinas, que solamente ciertos invitados podían, o sea, todo eso me imaginaba. ¿Las llegaron a invitar? No. ¿Alguna vez? Oye, ¿por qué es imposible? A mí me invitaron, pero yo no quise ir. Yo no quise ir. ¿Es en serio? ¿Es en serio o estás de broma? Oye, es que no me sorprendí. O sea, yo soy un poco turista sobre este tema, porque yo crecí entendiendo que cuando se mencionaba la palabra playboy, eso era algo, ¡ay! Playboy. Entonces, nunca como que le di seguimiento a esto y tampoco vi el show, esto no tengo mucho que decir. Ahora, ¿ustedes creen que la marca pueda recuperarse de alguna manera después de todas estas acusaciones? O sea, hablando, no sé, en cuanto a publicidad, en cuanto a imagen. Pero yo creo que la marca también ha querido cambiar. Ya no saca desnudos. Que ya no saca desnudos. Pero ahora hay OnlyFans que no hace falta. Ahora se quieren limpiar. Ahora se quieren limpiar. Ahora quieren limpiarse. Bueno, me pude el regreso. Son fotos provocativas, pero no ves todo. Exactamente. Sí, no es tan explícito. O sea, es común. Un chis, ¿no? Sí, pero que sí se puede recuperar. Es que todos sí se... O sea, yo sí siento que se pueden reinventar. Aquí habla más de él y de sus prácticas. Yo no había escuchado esto. O sea, ¿viste lo que te conté? A mí me pensaba que, bueno, sí, se sabía de esto, pero no sabía que había drogas involucradas y menos sexo con animales. O sea, un horror. Pero grande. Por Dios. O sea, yo siempre he pensado, esto es un pensamiento libre de la bombón. Yo siempre he pensado que el hombre, cuando tiene muchas mujeres, muchas mujeres, muchas mujeres, llega un momento en su vida como que se cansa y cambia para los hombres. Entonces, cuando ya se cansa de los hombres, coge para donde los animales. Sí. ¿Para los animales? El rico, el rico, el hombre rico, pudiente, folclórico, ñao, inventa demasiado. Está muy ocioso. Son muy curiosos. Sí. Al poder tener la oportunidad de tenerlo todo, ya lo básico, no le atrae, no le gusta, no lo llena. Inventan esas loqueras. Ahora sí quisiera comentar con ustedes, sobre todo para las nuevas generaciones que no conocieron estos reality shows, ¿qué estatus de vida o qué estatus profesional en este medio te daba ser en ese entonces una conejita de Playboy? O sea, sí quisiera que hablen de eso porque ponían en estos reality shows como que esto era casi ser una modelo de Victoria's Secret. Les daba visibilidad, les daba visibilidad en los medios, en todas partes. Y acceso a una vida así, o sea, acceso a esa vida a fiestas, claro, a todo. Lo que querían, todo, tener acceso a todo. Y por lo que sé, todas estas muchachas venían como de regiones, o sea, eran más que nada americanas, americanas de regiones como pueblitos. Sí, sí, humildes. Humildes, ¿no? Sí, entonces. Que venían de sitios humildes, donde hay necesidad también. Claro. Y todo esto deslumbra. Y jovencitas que todavía no pensaban por sí mismas, que las envolvían, o sea, vemos mucho eso en Hollywood. Oye, llegó a pasar a Pamela Anderson, lo podemos ver en su nueva serie, todo. Sí, sí, sí. Bueno, miren, una vez más, mientras más mujeres hayan hablando de esta experiencia, las otras pueden aprender. Porque fíjate que cuando ellas hablaban de eso, estaban en ese show. No sabíamos que estaban explotándolas de alguna manera, no sabíamos los abusos que estaban sucediendo. Entonces, que ahora salgan y lo digan y cuenten sobre esto, bueno, sí puede ser útil para las demás. Lo que no entiendo, después que él se murió, ¿por qué salen ellas? O sea, porque ellas estaban en el programa, estaban actuando, porque cuando tú estás sufriendo, ¿cómo tú puedes ocultar ese sufrimiento? Ella salía, mi amor, mujer y sueñas, en cámara. Cuente todo y no diga nada. Claro, maduraron ya. Ya crecieron, se dieron cuenta que no era normal. Pues, eso era todo lo que sabían. Ojos de mujer.